¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A tres meses les cambio, es jazz, pero tratamos de acaparar un poquito. ¿Cuántos alumnos tienes ahora? Del infantil son 30, niños y niñas. ¿De qué edad? De 3 años a 10 años. ¿Y luego? En el juvenil tengo de 12 a 15 años, tengo 6 niños nada más. Y en el de salsa, que es edad libre, pues son como unos 20 alumnos. Oye, ¿y la edad de los veteranos como Don Felipe? Sí, salsa. Ay, no, Don Felipe ya no baila salsa. No, Don Felipe ya está como yo con la guitarra a la mano echándole a despedida. No, 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 que él pueda bailarse una de salsa de caballo. Sí, sí, eso. No, igual, ¿has visto bailar a mí? Sí, ya te vi. Yo bailo exótico como, 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 como bailaba Mayambé. Mayambé. Me hicieron una propuesta de hacer en teatro a King Guerrero, a Mayambé. Ese sería excelente. La quiero hacer, pero ya el viejo que me... A ver, la obra se iba a llamar Mayambé. Ay, qué padre. Así nada más, Mayambé. Y decía, yo vi el libreto, decía, con Igor Petit protagonizando a Mayambé. Pues vi las fotografías, dije, ay, sí me gusta. Leí el personaje, dije, sí me gusta. Y todo me gustó. Pero murió el muchacho. Murió y entonces ahorita los nuevos, este, dramaturgos o quienes hacen teatro no conocen quién es Mayambé. Entonces te hacen un teatro, pues, libre, bonito, pero no, no, no de... Yo digo que sería una obra fabulosa, ¿eh? El personaje de Mayambé con la personalidad de Igor y con todos los amigos y todo ese rollo. ¿Te imaginas el teatro lleno de locas, todas desentidas? Hermoso. Que, por cierto, a ver, sigue mandando saludos porque ahorita quiero saber qué hace ese chango sobre mi escritorio. Muy especial a todos nuestros amigos que están escuchándonos a través del Facebook. Alessandra Conde, David Alfaro, Armando Nando Jr., Javier del Castillo, Naoín Sotelo, Morenito X, Medina, Laura Diana, La Lojeda, Sara Mejía. También más saludos a nuestros amigos del Facebook, Maribel Elguera Sánchez. Ay, mi Maribel preciosa, muchos besos. Que nos llame Maribel para guardarle un regalito. Sí, 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 Sergio Ángeles, Fernando Tinoco, Maricarmen Sánchez, Samuel Guerrero, Fernando Herrera, Jesús Salgado, Margarita Carvajal, Fabiola Torres, Ganier Giovanni. Saludos también a través del Facebook que nos están escuchando, Francisco Bermúdez y Jesús Díaz García. Oye, pues la verdad que se nos van a quedar muchas planchas y mucho todo porque nada más hemos dado muy poco, Samuel. No, Marito, yo me puedo llevar unas cuantas. No, no, tú hasta que me digas bien. A ver, ya lo puedes decir bien. A ver, chequen si chira la recha. Usted que nos está oyendo dice bien lo que tenía que decir, le damos lo que ella nos va a decir. Escucho controversias con Igor Petit todos los viernes. No le tengo miedo a la censura. Apago la luz y me hago el paro yo solita. No, porque le faltó algo. No digan que... Te haces el paro tú solita. Pues si no, ¿y cómo? Y tú estás como Yolanda. Llevo cinco años que no cojo. Yo ni una... Con mi marido, pues. Lo bueno es que a esta hora ya se puede decir. A mí me dijo mi doctor que hay que tener actividad sexual todos los días. Entonces, pues yo no me quiero morir de cáncer. Me quiero morir de cáncer. ¿Qué más dice el internet de chira la recha? Nos quedamos en ama a su familia. Su trabajo es hacer reír a la gente. Siente que es difícil porque a veces tiene dolor en el alma, pero en el escenario se transforma. Extraña a su mamá, aunque ya sean ocho años de su ausencia. Siempre voy a estar pensando en ella, amándola y extrañándola cada día más. En cada uno de los rostros que vea a la hora de su show, llenos de risa y satisfacción, me hace sentir la mejor de las comediantes de mi tierra. Soy una chingona y a las pruebas me remito. Chira es la número uno. Yes, yes, yes. Eso, me gusta. Un aplauso para chica. Bueno, y precisamente como ella es lo que todos dicen, le tenemos una sorpresita ahorita junto con la amiguita que acaba de llegar. Fíjense amigos que hoy platicé con Héctor Astudillo y ¿qué creen que me dijo Héctor Astudillo Flores, el coordinador estatal de la campaña de Peña Nieto en Guerrero? ¿Qué creen que me dijo? ¿Qué cosa, qué cosa? ¿Qué creen que me dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué Peña Nieto? Está bien bueno. A ver, tú besas. Me encanta. Está guapillo, está guapillo. Y con la canita como que le dio más. Pero no se fiquen en la belleza. O sea, a los muy pendejos, como rayos. Sí, ¿verdad? No se los cuesta. Oye, pero a ver, espérenme. ¿Por qué están tan prendidas por él? A un candidato hay que verle el talento político. Pero es que no lo enseña el talento. Ah, bueno, está bien. Vean nada más lo que me acaba de contestar la esposa. A ver, pásale, me acuerdo. Samuel Muñoz Uri. Le estoy diciendo del talento y diga, a ver, ¿cómo fue? Que no lo enseña el talento en público. Si no tuviera más fans. Bueno. Ahí en el Facebook cuando veíamos de él. Oye, de que sí, ¿verdad? De la belleza de él. Decía yo, bueno, pues, sí, de que es guapo, es guapo el señor. Pero, bueno, sí está bien. En total, Héctor, no, y sí está bien porque además Héctor me habló para decirme que el señor Peña Nieto le había encargado que al programa de Igor Petit, porque lo llevó un día en carretera o no sé qué pasó, alcanzó ahí hoy un ratito, que le hiciera favor de mandarle regalos para el Día de las Madres. Ah, qué tal. Así es que Peña Nieto... ¿Cuántas fotos de él para que se excite, no? Oye, no, no, no. Ah, el Peña Nieto es el primer candidato presidencial, de verdad, que con su coordinador estatal de campaña, porque me habló hoy en la mañana Héctor Asturillo para decirme, Igor, fíjate que tengo una buena noticia, Teo, escuchó, dice él que iba en no sé dónde, que alcanzó a ir el programa. Con la viota. Que iba, estaba escuchando mi programa, pues, y que dijo, oye, cuate, me cae bien. Dice, este, había hablado yo precisamente de lo del que las padres y que no sé qué dijo, le voy a mandar, y ya me los mandó. Así es que yo creo que los tenemos como por el día no sé qué, pero el próximo viernes, como es este, viernes es día 11, ya pasó la mamá, el día 11 le vamos a regalar todas las cosas a nuestras mamás que vengan, y como ya saben, desde ahora van a estar muy pendientes, y vamos a dar dos, tres números de celulares para que tengan la oportunidad de llamar todas y de recibir sus regalos. Oye, Chira, te tengo una sorpresa, ¿por qué no pasa mi amiga, este, Ana Dorantes, que es una extraordinaria artista, también me permiten ir luego platicando, que es una extraordinaria artista, la bestia, lo mejor que hay, invítala a que se sienten, ¿no, Flavito? Gracias. Este, pero a ver, antes que se vaya, ¿cuánto tiempo me queda para el corte? Cinco minutos. Ok, Dorita va a estar ahorita conmigo, y mientras que nos vamos a un cortecito, porque les tengo una sorpresita ahí a Chira y a Anita Dorantes, que acaba de llegar aquí al estudio. Flavio, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¡Flavio! Sí, ¿cómo trae tu cutis padre y cómo quitarte los puntos negros? A ver, háblanos. Los puntos negros. Sí, mezclar un poco de biserina con jugo de limón y agua de rosas. Aplicártela en la noche antes de dormir, limpiar con agua fría, y recuerda que el limón te limpia la cara. Ok, bye. No entendimos nada, a ver, otra vez, dínoslo. A ver, dínoslo. Sin que lo leas. Sí, mezclar biserina con limón y agua de rosas, y aplicártelo antes de dormirte, unos 15 minutos, y retirártelo con agua tibiecita. Flavito, andas hoy este molestito de la garganta, ¿verdad? Sí, un poquito. ¿Por qué, marito? Le dio asma. De tanta risa. Ay, dice que de tanto asmar, de tanto como... Le dio asma. Bueno, tenemos tiempo de... ¿cuánto tiempo? Tres minutos ahí. Este... Lidia, para ver. A ver, aquí está la delegada de la Profeco. A ver, los tacos. Oye, Lidia, estamos al aire. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. Aquí, saliendo, a la noche de la noche. Sí, sí, me están escuchando tu programa, y creo que fue una equivocación con tu número, ¿verdad? Sí. Cortándome. Oye, gordita, les platico que estábamos de reunión con unos grandes políticos ahí, en ese restaurante tan carisísimo, donde te cobran... Sí, sí, sí. Y que les digo que me escapé yo muy discretamente. Le dije, ay, no, muchas gracias, porque además la comida no me gusta. Te dan un pedacito de pito de pescado, de no sé dónde, te cobran carísimo. Y es una tirita que, digo yo, mejor lo quiero completo con tres huevos. La del pescado, ¿verdad? Y total que me salí con mi séquito y encontré un puestecito de comida. Qué comida tan rica. Y les platico aquí a nuestros amigos y que de repente que llegas tú. Oye, pero qué rico se come ahí, ¿verdad? La verdad que sí, es más fácil. Cuando comemos con tortilla caliente... Ay, sí. Oye, Manita, ¿cuándo vienes al programa aquí para hablar de la Profeco, del trabajo que estás haciendo, de todos estos? ¿Cómo va la onda con nuestros comerciantes? ¿Qué tanta disposición? ¿Cómo nos fue ahora en Semana Santa? Y en general, ¿cómo va? Porque había muchísimos, pues, negocios cerrados, ya están abriendo. Que nos hables un poco sobre eso. Ya que nuestra amiga Graciela Baez ni nos toma en cuenta y ni nos platica nada de turismo. Y nos ha cortado... ¿Qué tal a Profeco? Hay una preocupación por parte de nuestro procurador reñado de volvernos en la utilidad también de exhorto y nos ha servido mucho afortunadamente ahorita en lo que es Acapulco, en Guerrero, que es lo que tenemos de cobertura. Afortunadamente, en los últimos dos periodos profesionales ha habido excelente acencia turística y más afortunadamente para nosotros como Profeco ha habido un comportamiento comercial de nuestros proveedores. Uno es aceptado por los consumidores, tal es así que se refleja en que en los periodos del más mínimo de quejas en los que hemos tenido de 5, en un periodo de 15 años. Todos los demás en el mundo también se pueden surgir. Lo hacemos en continuaciones inmediatas. Y afortunadamente se refleja también en la apertura de nuevos comercios y todo. Porque es así, ¿no? Y nosotros atendemos bien a la gente y el turista regresa con mucho gusto. Claro que sí. Por eso... Tenemos todo en Acapulco que aprovechar. Por eso te ruego que te vengas, este... Nos vamos a ver dónde andan. Ahorita acabando el programa les hablo para que me reúna con ustedes. Me tengo que ir a un corte. ¿Qué te parece? Les llamo ahorita que acabe el programa y nos reunimos por ahí. Ya tengo un amigo que tiene un bar precioso ahí por ahí. Y nos lo vamos a acabar. A la costera Miguel Arremar, ¿eh? ¿Tú eres mamá? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ay, no. Ay, no. Victoria. No, no. Oye, gordita. Hoy estamos dando regalos para las mamás, para la hija que le quiere dar a la mamá o para la... para la mamá. ¿Tú no quieres un regalo? ¿Tú no quieres un regalo? Ah, ya cortó. Bueno. Bueno, está bien. Besos. Yo les llamo. Vamos a un corte, amigos, y regresamos. Bueno, el 8 de marzo fue de música. Regresamos, amigos. Bueno, nos acompañan los organizadores de la Tercera Marcha Gay. Saludo con cariño a Gaby Soberanes, a mi querido hijito Pepito Silva, a Ángel Espinosa, que vienen una vez más a este programa a saludar a la señora Chira Larrecha y a nuestra querida amiga Ana Durantes, que seguramente ustedes saben quién es. Ella es la mejor imitadora de esta señora Paquita, la del barrio, entre otras grandes imitaciones. Es un muchacho, un gran artista, que precisamente por estos artistas es por los que ese grupo Arcoíris han estado trabajando para que no los moleste la policía después del show, porque Chira Larrecha también sabe que los han maltratado, los han molestado. Y ya hicimos una junta con nuestra presidente municipal y ya se acordó que vamos a ir de Arcoíris, van a ir a dar una plática con los comandantes sobre derechos humanos con coordinación con los grupos vulnerables. Y bueno, Manita Durantes, ¿cómo estás madre? Cuéntanos, ¿a dónde vas a trabajar de aquí? Bien, bien, muy buenas noches. Estás cansadita, ¿verdad? Algo. ¿A dónde vas ahorita? Tenemos un evento en Cabaretito. ¿Sí se pueden decir nombres? Sí, claro. Tenemos un evento, mis skins, las más delgaditas. ¿Tú lo conoces? Nos toca a las gorditas y hay para todas. ¿Tú lo vas a conducir? Sí. Ahí estoy el evento. ¿De quién es? Ay, qué horror. Si es de la Buti, no hay garantía de eso. No, la verdad, tú eres una extraordinaria conductora. Ese señor, la verdad, ni mencionarlo aquí. Francisco Viruel Castillo, ni mencionarlo en este lugar. Es un hombre nefasto. Pero sí, hablemos de tu trayectoria. Tienes una gran trayectoria como artista. Y bueno, creo que aquí los señores organizadores de la marcha, de la tercera marcha del Orgullo Gay te quieren decir algo. Les quieren decir algo. Muchas gracias, Igor. Buenas noches. Señorita Nadorantes, la amiga. Señora Patricia Reséndiz, mejor conocida como Shira Larrecha. A nombre de Grupo Alcoiris Acapulco, a nombre de la comunidad lésbico gay y a nombre de nuestro queridísimo amigo Igor Petit y del mío propio, venimos a extenderle la más cordial invitación para que cada una sea reina de la comedia y reina gay 2012 de la tercera marcha lésbico gay contra la discriminación y la homofobia. Ay, con gusto. En este momento traemos un pequeño detalle para ustedes, cada quien su banda y su invitación personal. Aquí está, me permiten leer la invitación que son para las dos, ¿verdad? Bueno, cada quien tiene la suya, pero dice, querida amiga, por medio, dice, querida amiga, por medio de la presente hacemos a usted y a su equipo, no, aquí no dice de qué va a ser, aquí dice, este, que van a coronar a la reina de reinas a la señora Galilea Montijo, reina de iglesias, a Chida Larrecha como reina de la comedia en Guerrero y a nuestra amiga Ana Dorantes como reina gay 2012. Les damos un fuerte aplauso. Les han dado ahorita su, ¿cómo se llama esto? Banda. Su banda, yo quisiera suplicarte, mi querida amiga, que te lo lleves puesto y que digas, ¿qué es esto? Bueno, porque el grupo me acaban de pedir ser la reina del 2012 para la tercera marcha que hace el grupo Arcoiris que hace Igor Petit y aquí estoy, no sé si aceptas, puedas. Claro, claro, más que aceptada, más que feliz. Y Michira Recha, pues también, no, no me lo esperaba, muchachos, muchas gracias por pensar en mí, de verdad, para mí es un honor y es un placer, ya los he acompañado a las marchas pero esta vez irás como una verdadera reina, como eres de ahí siempre, además. gracias. Y saben amigos, si usted conoce ahí a alguien que sea amigo de la comunidad gay, que sea amiga porque también está la güera de la condesa. Ay, sí, un beso a la güera. Ella, ella la güera que ha sido tan defensora. Si usted conoce ahí amigos de la comunidad lésbica gay, a otro amigo travesti porque ahí queremos, en Guerrero tenemos muchas reinas, muchas profesionales muy lindas, tenemos otros travestis. Claro, claro. Los que tú quieras invitar porque va a ser finalmente el desfile de reinas y veremos nuestra reina de reinas. Así es que espero que nos hagas favor de invitar a Gaby. Claro, claro, hay muchas mujeres también sobre todo que yo admiro porque siempre, siempre nos han apoyado a los gays. Aquí tengo enfrente a mi amiga Patti, Vivi, mejor conocida como Chira Larrecha que fue de las personas que me llamaron para trabajar en un principio de que yo inicié esta carrera, porque al principio pues nadie te llama a trabajar, no te tienen tanta confianza en buscarte, en pedirte que vayas a sus eventos y ella ha sido una de las personas que pues nos hemos echado la mano, me ha echado la mano al principio y pues aquí seguimos, aquí seguimos una amistad ya de varios años y que siempre y con madres también y siempre ha apoyado a la comunidad gay, igual que por ejemplo un saludo a Patti Velasco, mejor conocida como Ana Gabriel que ella tiene también. Ay, ¿dónde está Ana Gabriel? Y también invita por favor, quiero de reina también a Lupita, la de Pimpinela. La encuentran en el Facebook como Lupita Galán, a Lupita la Pimpinela, hay que buscarla a ella, hay que coronarla, hay que coronar a, a quien me decías? A Patti Velasco. A Patita, sí, ¿cómo no? Pues te parece bien. Sí, claro. Porque es como si fuera una entrega de premios. Así es. El premio a la mejor de esto, no, pues hay que hacer las reinas porque además es lo que son, son reinas. Pues muchas gracias, ¿cuánto tiempo me queda? Porque todavía tengo que entregar más regalos. Mi amor, no les quito más tiempo, estamos pendientes para un próximo programa que organicemos más bien esto. Hoy te quise invitar a que vinieras porque tendrías una sorpresa, vayas a trabajar muy contentas, muy felices, resuman y les ruego difundan nuestra tercera marcha gay en la que por primera vez tendremos marchando también nuestros amigos y familiares que apoyan a la comunidad lésbica gay que va a decir amigos y familiares de la comunidad gay en la marcha. Así es que en lo que posamos para los grandes fotógrafos y se me duele la... Muchas gracias. Tenemos en el aire a Larisa Calisto de Santa Cruz. Llama para el premio. La tenemos al aire. A ver. Adelante, Marisa Calisto. Yo he puesto controversia por la noche con el corfetín. No le tengo nada a la controversia a Paola. Muy bien, amiga. Ya tienes tu licuadora. Lo vamos a anotar tu nombre, mi vida, para que pases por ella a recibirla aquí en las instalaciones de Radio y Tele. ¿Dónde es Santa Cruz? Está muy lejos. Nos quedan 20 minutos. ¿No llegas? Constituyentes. Sí, está cerca. Si te quedas cerca, dice Ana Dorantes que está cerca, vente y de una vez te la damos. Ok, perfecto. Gracias. Va, mi amor. Un saludo a chile a la recha. Ah, que saludo a chile a la recha. ¿Cómo no? Vente para que te tomes una foto con ella. Un beso. Gracias. Bye. Pues sí, amigos, este, déjeme, me tomo una foto. Mientras habla algo por ahí, don Felipe. Pues este, yo quiero despedirme de todo el auditorio. Quiero darle las gracias a Igor Petit, las gracias a los muchachos que pensaron en mí para Reina, Flavio, también que ya me está pasando tips de bellezas aquí. Que Dios me los bendiga mucho y vámonos a chambiar. Gracias, gracias. Así es, muchas gracias. Las ochenta mil fotos, Ana, por favor. No, que hables. Perdón, perdón, yo pensé que vos cera para la foto. A ver, don Felipe, no te repite. Vamos la foto. El ambiente, como usted lo está escuchando, amigos del auditorio, se está de plena fiesta, muy contentos aquí todos. pero está de plena fiesta. que los cegaos, sigan mertidão,